Muchos han hablado ya acerca de pandemias actuales como la tuberculosis, el VIH, SIDA y naturalmente el COVID-19, y también de algunas epidemias más insidiosas pero que ya llevan muchos años afectándonos, como la obesidad, la diabetes, hipertensión y el síndrome metabólico. En muchos casos, resulta muy difícil el contabilizar los casos de las enfermedades porque el diagnóstico se hace tardíamente o simplemente porque no existe un interés en la salud pública nacional en delimitar el problema. Contabilizar e identificar los problemas cuesta, pero sin números no se pueden tomar buenas decisiones. Actualmente en países desarrollados, como los Estados Unidos, se ha contabilizado que hasta el 50% de la población adulta padece una enfermedad crónica y que hasta el 86% de los gastos en materia de salud se atribuyen a la atención de estas enfermedades crónicas. Por otra parte, no es una sorpresa que todo esto ocurra cuando nuestro ritmo de vida en países industrializados nos acerca cada vez más a una entidad que puede relacionarse con muchos si no es que todos estos padecimientos. Esta entidad no es otra que la inflamación crónica. La inflamación crónica se define como un proceso inflamatorio lento y de largo plazo que dura de meses a años. Pero esto no quiere decir que toda la inflamación sea mala. De hecho, la inflamación aguda es uno de los procesos que nos ha permitido existir tantos años junto con los miles de millones de microorganismos que componen nuestro ambiente. La inflamación es un proceso esencial para nuestro sistema inmunológico. El problema viene cuando esta inflamación deja de ser un proceso puntual y pasa a ser parte constante de la vida de los seres humanos. Algunas causas de esta inflamación crónica son la evasión del sistema inmunológico por parte de agentes infecciosos como la tuberculosis, la exposición a materiales o cuerpos extraños que contienen químicos o sustancias que no pueden ser eliminados por los mecanismos naturales del cuerpo, por ejemplo el silicón, las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el contacto con inductores bioquímicos e inflamatorios que favorecen el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial. La mitocondria es esa parte de la célula que otorga energía para, básicamente, el funcionamiento de todo el cuerpo. Las enfermedades inflamatorias crónicas son la principal causa de muerte a nivel mundial. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud cataloga este tipo de enfermedades como la principal amenaza para la salud humana. A nivel mundial, 3 de cada 5 personas fallecen por enfermedades relacionadas con la inflamación como infartos cerebrales, enfermedades respiratorias crónicas, problemas cardíacos, cáncer, obesidad y diabetes. Y claro, después de todo este terrible desfile de cifras, muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué se hace al respecto? ¿Cómo puedo yo evitar padecer esta inflamación crónica? La respuesta es al mismo tiempo sencilla y complicada. Para empezar, nos tenemos que remontar a los factores de nuestro estilo de vida que promueven esta respuesta inflamatoria del cuerpo. El primero es la edad, y en este sentido no hay demasiado por hacer, es un hecho que conforme aumenta la edad, aumentan los niveles de sustancias inflamatorias y por ende, las propias enfermedades crónicas. Otro factor muy importante es la obesidad, tema que como ya he mencionado en muchas otras ocasiones, genera un entorno proinflamatorio, que a su vez, perpetra más y más la obesidad y el aumento de la grasa corporal. A esto agregamos la poderosísima industria del marketing, que promueve una dieta alta en los productos que le pagan más, y que no nos engañemos, normalmente son los menos saludables y de peor contenido nutricional. Aquí entran los refrescos, frituras, panes dulces y caramelos. ¿Cuántas marcas de refresco puedes decirme? ¿Cuántas casas productoras de manzanas o naranjas conoces? He ahí la cuestión. Más factores relacionados con la inflamación crónica son una mala calidad del sueño, falta de actividad física, disbiosis intestinal y el estrés crónico y aislamiento. En casi todos los puntos podemos identificar a nuestro ritmo de vida actual como una de las causas fundamentales de esta inflamación. El ambiente laboral favorece una mala alimentación por los horarios de trabajo, favorece la obesidad por el sedentarismo, favorece el estrés mismo y los problemas de sueño por su propia naturaleza siempre creciente y sin un fin definido. Puede que tu trabajo no sea así, pero no ignoremos que esta no es la realidad para la gran mayoría de la población mundial que tiene trabajos que normalmente se encuentran por encima de las 50 horas a la semana y que, además, le dan un sueldo que apenas alcanza para los gastos de la vida diaria. A pesar de todo esto, sería absurdamente reduccionista achacar todo el problema al sistema capitalista o al mismo entorno laboral. Esto ya lo abordé en un video previo, pero el sistema no está diseñado para que los seres humanos estemos sanos o felices, el sistema está diseñado para que se produzca la mayor cantidad de capital en una espiral que necesariamente desemboca en una distribución desigual de la riqueza y en una humanidad cada vez más enferma. Pero retomemos la idea de la inflamación, que como mencioné, es al mismo tiempo un problema relativamente sencillo de resolver y al mismo tiempo tremendamente complejo. La solución no es compleja, lo complejo es implementarla. ¿Y cuál es esta solución? Bueno, pues la receta es simplemente llevar una vida más saludable, una mejor dieta, menos estrés crónico y más tiempo para relajarnos. Esto se sabe desde hace mucho tiempo y la razón de esto está finamente encriptada en nuestro cerebro y en nuestra genética. Así es como evolucionamos y como llevamos viviendo cientos de años. Sí, el dientes de sable te podía perseguir y estresarte, pero no estabas constantemente y durante toda tu vida y todo tu día siendo perseguido por depredadores. Actualmente, si bien no hay depredadores en la calle, la respuesta fisiológica ante ellos sí que está activándose y activándose y activándose. Regresemos un poco a nuestra biología misma. Nosotros, como humanidad, evolucionamos para tener una dieta alta en frutas, verduras y proteínas animales de vez en cuando, porque esto era lo que había y hubo durante muchos miles de años en el planeta tierra. No evolucionamos para consumir altas cantidades de productos industrializados, azúcares refinados y conservadores artificiales. Por esta razón, no es particularmente sorprendente que nuestro metabolismo se vea afectado y que cada vez haya más y más gente enferma de padecimientos prevenibles. Por el momento, no hay mejor arma que la información y cambios en el estilo de vida para comenzar a cambiar esta poderosa y terrible tendencia de la inflamación crónica a la alza en la población. Como mencioné previamente, la solución puede ser complicada de implementar en tu vida diaria, pero te aseguro que los beneficios valen ese esfuerzo extra. Conforme comiences a mejorar tu dieta y tus hábitos, empezarás a sentirte con mucha más energía, te enfermarás mucho menos y seguramente tendrás una mejor calidad de vida en tu vejez. Si bien pueden utilizarse algunos suplementos en ocasiones precisas porque hay una indicación por deficiencias o insuficiencias nutricionales, siempre va a ser mejor consumir estos nutrientes en una alimentación balanceada que de una pastilla. Antiguamente podemos afirmar que se tenía una dieta más saludable y un ritmo de vida que producía menos estrés emocional. Sin embargo, mucha gente fallecía por padecimientos ahora tratables y prevenibles como tuberculosis, poliomielitis, sarampión y también los decesos que ocurrían por las guerras. No existe ninguna razón para no combinar lo que se hacía bien antiguamente, es decir, tener una dieta balanceada y hacer más actividad física con los avances actuales de la biomedicina con el fin de llevar vidas más largas y felices. Antes de finalizar les quiero recomendar ver mi video titulado El sistema no te quiere sano, donde hablo acerca de cómo el mundo laboral no te quiere precisamente sano, sino simplemente productivo hasta que llegue alguien más a ocupar tu puesto. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y te deseo un excelente y saludable día, cuídate mucho y hasta luego.